¡Muy buenas! Comunidad de Youtube, aquí Darklos en el micrófono, tenemos un nuevo Deck Profile para ustedes Hoy día tenemos el Deck Profile de la exhibición desde lo pasado, tenemos al mazo Clone Blade Un mazo bastante, bastante bueno, con una habilidad de hacer exit muy fácil Básicamente puedes hacer de 1 a 2 exit siempre por turno, a menos que te salgan demasiadas trampas Así que vamos a explicar el mazo, el mazo consta en 2 engines, jugamos Enter Mage, el arquetipo de uno de los jugadores de Yu-Gi-Oh! Arc 5 Y Heroic Challenge, que es otro arquetipo que funciona demasiado bien, lo que es Thousand Blades y Trick Clone, de ahí viene el nombre Clone Blade También jugamos muchos aceleradores de summon y alguna cantidad de estándar de trampas para poder defendernos del oponente Muy bien, vamos con el mazo, expliquemos lo que es primero jugar 2 Trick Clone ¿Por qué esta carta no quieres tenerla básicamente en mano? Quieres millearla lo más rápido posible Tú jugando lo que es los aceleradores, jugando lo que es el Damage Huggler Oroic, el Assault Halber, tú tienes básicamente lo que es, con esto, hacer full summon rápido Y con esto para poder buscarlo, entonces como es buscable, normalmente no lo quieres ver en mano Porque lo puedes botar con lo que es el Exit que siempre tiras, que le da alba el Chain El Tons and Blade lo puedes buscar por Rota, que está 3 Y así simplemente entonces Trick Clone no es una carta que tú quieras ver básicamente Además que hemos jugado Summoner Monk, podemos jugarla rápidamente desde el mazo sin importar que esté en la mano Muy bien, jugamos 2 y su efecto es que cuando cae al cementerio puedes invocar especial 1 Intermage de tu cementerio Haciendo que su ataque y su defensa sean 0, además de hacer 1000 puntos de daño Ahí van a ver la sinergia que tiene con lo que es Tons and Blade Intermage Damage Huggler, la jugamos 3 porque esto es un mazo que recibirá ya de por sí Gracias a tus cartas mucho daño y Damage Huggler va a hacer evitar ese daño Durante la Battle Fate de cualquier turno tú puedes descartar esta carta y reducir el daño del siguiente Battle Damage a 0 Puedes remover esta carta de tu cementerio para poder buscar lo que es un Intermage en tu mazo Normalmente si no quieres buscar a Trick Clone tú quieres buscar al siguiente Hack Trick Cuando tú controlas 2 o más monstruos en el campo puedes invocarlo de forma especial Durante el turno de cualquier jugador si vas a recibir daño, daño Tú puedes ponerle un contador a esta carta y hacer que el daño sea 0 Sacándole 3 contadores esta carta hace que su ataque y defensa sean 3300 No nos importa mucho lo que es el efecto de los contadores Ya que esta carta la vamos a hacer rápido de invocación para hacer lo que es el Exit Satellite de rango 4 Es una carta demasiado buena, la buscamos fácilmente con los que dañan Damage Huggler Que siempre va a poder descartarlo Y así esta carta brutal, brutal, brutal Estas son las únicas cartas Intermage que jugamos Vamos a también jugar uno de los héroes de Challenger Thousand Blades Porque no queremos dos, no queremos verlo en mano No queremos que esté más en nuestra mano Los héroes como el delfín en los Ritual Beast queremos descartarlo rápidamente el mazo Para eso usamos la Alba Chain y Follett Burger Esta carta puede invocar de forma especial de tu cementerio si tú recibes daño Una vez por turno obviamente Ahora, ¿qué pasa? Trick Cloud te hace daño por su efecto invocando un Intermage Y luego cae Thousand Blades Ahí está el chiste del mazo Rápida, rápida Apertura Exit gracias a la sinergia de estos dos efectos Se pueden jugar dos Thousand Blades Porque te pueden ya remover después en un juego En un competitivo te lo pueden remover con un Diddy Crow o cosas así Pero Thousand Blades ya sea una carta que en menos formato fun O jugando casualmente no vas a necesitarlo más de una vez ¿Ya? Jugamos también 3 Heroic Challenge Esta carta se invoca especial Si tu oponente controla monstruos Muy buena carta Además piercing damage Y cuando hace daño buscas un Heroic Challenge Ya tenemos 6 cartas para buscar Thousand Blades 6 cartas 3 rotas Y 2 Assault Harbor No queremos más No, no queremos más compañeros Así que vamos a ver 3 Assault Harbor Es lo justo y necesario Jugamos un Photon Trasher Porque esta carta hace lo mismo que Assault Harbor Pero sin Boca Especial Si tu no controla monstruos solamente Así que no nos preocupa mucho los monstruos oponentes Jugamos 1 porque 2 se traban en mano 1 es justo y necesario Si no tenemos Assault Harbor Podemos buscar Trasher e invocarlo Y buscar otro monstruo y tirar la arma al chain Así listo y conciso Muy bien Ahora jugamos 2 Goblin Gear Son buscables Y si partimos con lo que es Triclow en mano O Thousand Blazer en mano Buscar Goblin Gear es último de necesario Para poder hacer la Alba al chain Esta carta es demasiado buena Me gusta jugarla a 2 3 es un exceso a mi parecer 2 es justo y necesario también También jugamos 2 Unormone Jugamos 2 hechizos A veces las rotas no las usamos A veces el Mind Control se nos pega El Tifón a veces se pega Realmente igual Pero se pega Lanza también Y podemos seguir diciendo una lista de los hechizos Que tenemos que se pueden llegar a pegar más rápidamente Entonces monje se deshace esa carta Así que no nos importa buscar Triclow O Thousand Blazer Cualquiera de los dos que queramos Vamos a buscarlo Vamos a invocarlo Vamos a hacer la Alba al chain Y vamos a botar Como ya saben Por la cantidad de ese que he dicho La Alba al chain El mazo se enfoca mucho En tirar a ese exit De primeras Bien Vamos con los hechizos Jugamos un Ragex Un Bukomun Un Foliit Burial Un Soul Charge Y un Mind Control Ragex Bukomun No tiene nombre Esta carta siempre tiene que estar El Foliit Burial Es por si no partimos con la Alba al chain Y tenemos al otro monstruo en nuestra mano Bien Jugamos un Soul Charge Para tener un comeback brutal Esta carta es demasiado buena Y Mind Control Por si nos topamos con mazos De rangos Como se dice De rangos Ah De rangos 4 Además De que si nos topamos con un Satellite Podemos robárselo Y montar un Diamond En su monstruo también Podría ser Podría servirnos Muy bien Jugamos 3 rotas Para buscar lo que son Assault Harbor Thousand Blades Goblin Gear Y Photon Treasure Jugamos 2 tifones Para sacarnos los Skill Rates Los Vanities Los Los Arrules Etc Y la Formulance Porque tiene que pasar Tiene que pasar En la Alba al Chain Si o si Tiene que pasar Muy bien Vamos con las trampas Jugamos de a 1 Jugamos Bottomless Solent Warning Compulsory Y Anillo a la Destrucción Bottomless No sirve contra muchos mazos Solent Warning Tiene que estar Compulsory Es Compulsory Y Anillo Porque a veces Vamos a destruir el monstruo No va a pasar daño Pero al otro Dele puede pasar Porque no nos va a pasar daño Porque podemos tirar damage Si va a aclarar en la battle Podemos hacer los hack trick Y ponerle un contador Entonces Anillo a la Destrucción No nos importa Además que si no hacemos daño Caerá nuestro espadachín Así si lo tenemos por foley Si no tenemos monstruo Así que es muy 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 bueno Bien Jugamos 2 Mirror Force Porque no quiero que me espame el campo A veces este mazo Si le espamea mucho pierde Jugamos lo que son 2 Fiendish Chain Para negar efectos No quiero poner más monstruo Ya que Baylor No ya no es de mi agrado Ya en esta línea de monstruos Y jugamos 3 Kalos de Hunter Para revivir lo que son Nuestros monstruos Que se nos van yendo De a poco De a poco Muy bien Vamos con la Electra Que Electra se enfoca en si En hacer Exit de rango 4 Los Exit de rango 5 Son porque jugamos El Exit de los Satellas Y F0 Obviamente es porque jugamos Mucho Exit del mismo rango Bien Vamos a explicar cada uno Vamos con los rangos 5 Todos estos son Estos dos Constellar Diamond Y Constellar Constellar Night Diamond Y Constellar Player Son tirados lo que son El Exit de los Satellas Tellar Night Por Lemeus Este monstruo Contra más oscuridad Es brutal Lo tiramos la Mindfade 2 Y listo Esta carta si la hacemos con 3 Y tenemos que ganar el duelo Hacemos playa Y listo Bien Eso nada más Y esta carta Obviamente la explicación Está ligada directamente A lo que son Estos monstruos Muy bien Vamos con los de rango 4 Lo jugamos cada Cowboy Abyss Deweller Daigus Temeral Este es para finiquitar los duelos Para mazos de cementerio Y para ir recuperando Que a veces igual nos faltan recursos Si queremos robar un poquito Un poquito más La Alba Chain Exit on Night Y Gaga Samurai La Alba Chain Es el primer Exit Que normalmente vas a hacer En este mazo Demasiado buen Estacarte en este mazo Algunos pueden jugar 2 A mi parecer Ya no quiero jugar 2 Me quita espacio Para algunos Exits necesarios Exit on Night Exit on Night Gaga Samurai Para poder llegar a ser Eloteca que vimos En las reproducciones Que gaga a Samurai El Exit de los Enter Mage Y cualquier otro Exit Para poder atacar 5 veces Caster 101 Y Consular Omega Caster para levantar 101 para robarnos Algún monstruo Y Omega Porque los Los Enter Mage Son Luz Los Enter Mage Que aquí están viendo Son Luz Igual que el Trasher Podemos tirarlo Podemos no tirarlo Nos afecta no tirarlo A veces también se puede ir Esta carta del mazo Muy bien También jugamos Lo que es un Dark Sea Rebellion Dragon Porque es el monstruo más fuerte Como llegar a invocar Y hacerlo con doble ataque Lo que es el siguiente Exit Es muy bueno Y también tenemos Enter Mage Trappes Magician Dos Spellcaster Así que solo se puede hacer Con monstruos Enter Mage En esta braja Tú no puedes tomar daño De cartas Que te hagan Menor daño Que el ataque Este monstruo O sea Si a nivel de destrucción Estiré un monstruo de 1900 No te va a hacer daño Porque esta carta Te lo impide Muy bien Durante el turno Cualquier jugador Donde la Mad Phase Tú puedes acoplar Nuestra carta Seleccionar Un monstruo boca arriba En posición de ataque Y pues te puede hacer Una segundo Un segundo ataque Durante la Battle Phase Si esta carta Es destruida Al final de la Battle Es destruida Y mandada al cementerio Obviamente En tu posición Y mandada Si esta carta Es mandada Con todas las especificaciones De que sea destruida Mandada al cementerio Etcétera Tú puedes agregar Special Summon Una Intermage De tu mazo Así que si podemos Hacerlo con juglar Invocamos otro hat trick O algo así Puedes tirar lo que es Trick Cloud rápidamente Esta carta Me gusta demasiado Porque le da la apertura Al mazo A hacer lo que es El OTK Vas rápidamente Haciendo 2500 con esta 3800 con esta Y cualquier otro trick Ya ganaría Y el último exit Que jugamos Es el número F0 De futuro juego Porque esta carta A todos los mazos Que no son meta Los mata Los mata Los mata Los mata Y hacerlo atacar dos veces Y evadiendo la destrucción Después va a ser brutal Ataco dos veces Contra los dos monstruos Ataco con tus dos monstruos Termino Y así Esta carta Es brutal Me encanta En los mazos Que son engine rango 4 Siempre la pongo en esos mazos Ojalá tuviera uno No sé porque no tengo uno Pero bueno Eso ha sido todo Bueno el side Como saben Recuerden Yo les digo Que el side Cambia del evento El torneo El lugar Si están jugando Con su programa O si les gusta Jugar formato OSG Y de la lista Que estén jugando Porque a veces Los torneos Que hace la página Mete Formato De otro mazo Muy bien Mete formato De otro año Como God Control Que es como el que más le gusta Al jefe Y esas cosas Pero bueno Eso ha sido todo Recuerden Comentarios y suscribirse Denle like al video Dejen todas sus dudas Comentarios Acá abajo En la que ha sido Comentarios Y si quieren que vea Algún mazo Que quieran testearlo Y así Si quieren sugerir Secciones nuevas También acá abajo Y eso ha sido todo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!